¿Qué tal? Bienvenidos, como siempre, un placer estar con ustedes nuevamente. Comenzamos un nuevo Economía al Día en Cable Noticias. Recientemente el BBVA Research publicó un informe titulado Perfilamiento del Consumidor Colombiano 2019. Vamos a escuchar las principales características del consumidor local, cuáles son estas tendencias y también cómo se comporta el gasto si nos fijamos en la edad, por ejemplo, o en los ingresos. Ese es nuestro tema principal de la siguiente media hora. Los invito a una charla hoy con Mauricio Hernández. Él es economista para BBVA Research Colombia. A ustedes les damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Mauricio, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gina, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Muchísimas gracias también por estar acá con nosotros y, bueno, empezar todo este recorrido por el consumidor colombiano. Pero antes de eso, Mauricio, ¿por qué justo en este momento un estudio de este tipo del consumidor? Fuimos muy de buenas. Confluyeron varios datos y varios estudios que nos permitieron hacer el estudio. Primero, el censo de población en el que estamos, que están sacando los resultados, pero que se hizo en 2018, ya dio unos resultados muy interesantes sobre estructura demográfica del país y, por lo tanto, condiciona consumo. En segundo lugar, este año también cambiaron la canasta con la que se mide el IPC. También da cuenta, pues, de cambio en hábitos de consumo, de cuáles son los bienes que entran y salen de esa canasta de medición del IPC. Y tercero, tenemos una encuesta que hace el DANE cada 10 años. Se llama la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares. Esa encuesta nos dice en qué gastan y cómo son los ingresos de los hogares colombianos. Y son encuestas que se hacen con mucho tiempo. La periodicidad es bastante larga, ¿no? Sí, es cada 10 años que se hace. 10 años. Y, por lo tanto, confluyeron todos para dejarnos hacer este estudio. Bueno, perfilamiento del consumidor colombiano. Si pudiéramos escoger la principal característica, Mauricio, si es que hay solo una, ¿podríamos empezar por allí? Sí, la mayor importancia de la mujer. Bien, resaltamos bastante la importancia económica de la mujer. Las mujeres entre 2005 y 2018, que es el periodo intercensal, censo 2005, censo 2018, ganaron participación en la estructura económica del país. Por ejemplo, estos datos. En el 2005, el 28% de los hogares reconocían a la mujer como su jefe de hogar. Hoy en día, el 41% de los hogares reconocen a la mujer como la principal fuente de ingresos del hogar, que eso significa ser jefe de hogar. Pero, además, estamos viendo que la estructura demográfica condicionado a esa mayor importancia de la mujer está cambiando. Y, entonces, el tamaño de los hogares se ha reducido. Ahora, el tamaño de los hogares es de 3,1 personas por hogar. Si hablamos de un hogar de papá o de padres en general, estamos hablando de un solo hijo por cada pareja. Sí. Un poco más de un solo hijo. 3,1 personas, es decir, 1,1 hijos en promedio por pareja por hogar. Pero, además, están mucho más arraigados ahora los hogares unipersonales. Y es que, en 2005, uno de cada 10 hogares era unipersonal. Hoy en día, dos de cada 10 hogares son unipersonales. Y en aquellos hogares de ingresos más altos, o en aquellas personas de ingresos más altos, es donde más incidencia tienen los hogares unipersonales. Al contrario, en los hogares y en las personas de ingresos más bajos, se encuentran hogares más amplios, en donde podemos encontrar al papá, la mamá, hijos, nietos, abuelo, un tío, hogares un poco más amplios, y se caracterizan por tener también, al mismo tiempo, ingresos más bajos. ¿Y hay alguna razón en específica para esa última conclusión de la que estaba hablando, Mauricio? Generalmente, las tasas de natalidad explican parte de esa tendencia, en donde las tasas de natalidad de los ingresos más bajos suelen ser dos o tres veces más altas que las tasas de natalidad de los ingresos más altos. Pero también la coexistencia de varios hogares en una misma vivienda. El mismo nivel de ingreso los obliga a tomar esas decisiones, y es que coexistan varios hogares en una misma vivienda. Ok, entonces, una mayor participación de la mujer, se ha visto como cabeza de hogar. Hogares más pequeños, entonces, es lo que hemos estado viendo, y más unipersonales, personas viviendo solas. Eso me acuerdo mucho cuando salió el DANE, con parte de esa información, que cada vez vivíamos más solos, y estábamos envejeciendo también mucho más rápido la población en edad adulta. en un tiempo, pues, iba a superar, por supuesto, a los más jóvenes, ¿no? De acuerdo. Esa combinación de menor tasa de natalidad, menores nacimientos, menor tasa de fertilidad de la mujer, al mismo tiempo que aumentó la esperanza de vida al nacer, ha hecho que la estructura demográfica de este país favorezca la existencia de edades más altas, y que cada vez nos estemos envejeciendo. Por ejemplo, al cumplir 60 años, las mujeres podrían vivir hasta los 87, y al cumplir 60 años, los hombres podrían vivir hasta los 83 años. Es decir, la esperanza de vida al cumplir 60 años es más alta que la esperanza de vida al nacer, porque ya has pasado por ciertos momentos de la vida que implicaban unas tasas altas de mortalidad, como el primer año de vida, en donde la tasa de mortalidad de los bebés es más alta que la de otras edades, y también las edades en donde la violencia tuvo incidencia sobre la mortalidad de los jóvenes. Entonces, al atravesar esos dos momentos, el primer año de vida y también la época juvenil en donde tenías riesgos de morir por violencia, pues al cumplir 60 años, tenés una esperanza mayor de vivir. Bueno, importantísimo. Esa es la primera gran conclusión de estas características del consumidor colombiano. ¿Algo más allí importante que se nos quede por fuera, Mauricio? No, una migración interna solamente. La migración interna fue bastante típica durante los últimos 60 años de la economía colombiana, y no solo por violencia, también hubo por buscar mejores condiciones de vida que las personas pasaron de la ruralidad hacia el urbanismo. Ok. Sobre todo las personas más jóvenes. Sí, sobre todo las personas más jóvenes, pero no exclusivamente las más jóvenes. Ok, perfecto. Seguimos entonces con este estudio de perfilamiento del consumidor colombiano y vamos a detallar qué pasa con el ingreso y las fuentes de ingreso de los colombianos y también cómo han ido cambiando a lo largo de estos años, Mauricio. Sí, el ingreso, vamos a compararlo con el de hace 10 años, porque decíamos, este estudio del DANES hace cada 10 años. Hace 10 años, en 2008, el 31% de los hogares tenía como ingresos un salario mínimo o menos de un salario mínimo. Ok. Para llevarlo a términos más prácticos, uno de cada tres hogares, ingreso por hogar, no por persona, uno de cada tres hogares tenía como ingreso un salario mínimo o menos. O menos, ok. Hoy en día, uno de cada cinco, el 20%. Entonces, hemos mejorado en ese sentido en los ingresos más pobres en su nivel de ingreso, porque antes era uno de cada tres, ahora uno de cada cinco hogares con un salario mínimo o menos. Ok. Sin embargo, pues es un reto todavía muy importante, porque que uno de cada cinco hogares aunque mejora, pues todavía significa un reto importante para esta economía, para que ese uno de cada cinco hogares mejore su nivel de ingreso. Y sobre todo, porque la informalidad está afectando la capacidad de evolucionar en términos de ingreso. Aquellas ciudades más informales, como Norte de Santander y como muchas ciudades del Caribe y otras del Pacífico y otras amazónicas que tienen altas tasas de informalidad, no están aumentando sus ingresos a la misma velocidad que otros centros urbanos un poco más formales como Medellín y Bogotá. Otra cifra, por ejemplo, es ¿qué porcentaje de los hogares ganan más de cuatro salarios mínimos por hogar? Pasó del 16% en 2008 al 20% hoy en día. Es un aumento interesante, pero todavía quiere decir que el 80% de los hogares, el 80% de los hogares gana menos de cuatro salarios mínimos. Ahí están concentrados cuatro de cada cinco hogares en el país. Ok. Recuerdo también en el estudio que había una alta relación entre informalidad y recursos que provenían como independientes, ¿verdad? De acuerdo. Uno puede distribuir el origen de los recursos, del 100% de los recursos de este país entre rentas como asalariados y eso es un 48%. Rentas como independientes y eso es un 26%. Y rentas de subsidios estatales y eso es un 15%. Ese 26% que dije antes de rentas como independientes puede ser más alto en algunas ciudades como las que dije antes, Norte de Santander y el Caribe. Justo allí es donde más informalidad hay. Pero déjeme, hago solo un apunte adicional. Ese 15% que decimos que proviene de subsidios estatales que forma de nuestro ingreso total el 15%, uno esperaría encontrarlo principalmente en los ingresos más bajos. Sí. Y uno esperaría que esté concentrado allí y que los ingresos más altos tengan cero o muy pequeño ese porcentaje de subsidios. Pues no es así. Es básicamente igual en todos los ingresos económicos, es decir, los ingresos altos, los ingresos que uno no debería esperar que reciban subsidios estatales, también los están recibiendo y están completamente estables a lo largo de los ingresos de los hogares. Y 15% es una tasa muy alta, creo yo, si nos comparamos con otros países o no. No es tan alta en realidad. Lo que está es muy mal focalizada. El 15% digamos que no es muy diferente a lo que hacen muchos países europeos y incluso algunos de la región, pero el tema es que en algunos países europeos en donde se dan tasas de subsidio incluso mayores que estas, están bien focalizados en los ingresos pobres de la región y que por lo tanto, o de esos países, y que por lo tanto, cuando mides esos índices de desigualdad antes y después de subsidios, encuentras que esos países como Alemania, como Reino Unido, como Holanda, son súper desiguales antes de subsidios, casi que igual que Colombia. Pero luego, cuando el papel del Estado se centra en repartir bien los subsidios, la desigualdad allá se reduce casi a la mitad y en Colombia continúa igual. igual, exactamente. Bueno, me están pidiendo que hagamos ya la pausa, Mauricio, nos quedan dos temas grandes de este estudio de perfilamiento del consumidor que es, ya estamos viendo ingreso, vamos a ver ahora el gasto después de la pausa y también hacia dónde vamos, cuáles son esas tendencias que ha pasado en otros países y eso lo miraremos ahora después de esta muy corta pausa, ya continuamos con ustedes. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Estamos hoy en Un Economía al Día con Mauricio Hernández, economista para BBVA Research Colombia. Nos estaba contando las conclusiones del más reciente estudio que ellos hicieron sobre el consumidor colombiano, las características que ha pasado también en los últimos diez años y en este segundo segmento vamos a ver por supuesto tendencias, ejemplos de lo que ha sucedido en otros países y un punto importante, ya estábamos viendo el ingreso y el gasto. en ingreso hay un punto importante que quisiéramos abordar y es ¿qué tanto ha cambiado la capacidad adquisitiva de los colombianos? ¿en qué hemos ganado y en qué hemos perdido Mauricio? Hicimos un estudio en los últimos diez años, tomamos todos los bienes a los que el DANE les hace seguimiento de los precios, son más o menos 183 productos y los comparamos con el crecimiento de los ingresos de los hogares colombianos también en estos diez años. En aquellos bienes en los que el precio hubiera subido más que nuestro ingreso, pues perdíamos capacidad adquisitiva. Lo contrario cuando los precios hubieran subido menos que nuestros ingresos. Por lo tanto, la conclusión más general es que ganamos capacidad adquisitiva en las tres cuartas partes de la canasta. Más o menos el 75% de la canasta ganamos capacidad adquisitiva. En un 15% la mantuvimos relativamente igual es decir, los precios subieron lo mismo que nuestros ingresos y en el 10% de la canasta familiar perdimos capacidad adquisitiva. En el 10% Sí. ¿Y cómo nos comparamos versus otros casos similares? Digamos que esto sucede normalmente y es que aquellos bienes que empiezan a ser más valorados por la sociedad y que implica mayor crecimiento de los precios de esos bienes dan como resultado una pérdida de capacidad adquisitiva en el momento en que se establecen completamente en los mercados. Y estoy hablando entonces como de productos orgánicos, de frutas enlatadas que no era lo normal hace 10 años, de algunos productos como vegetales enlatados, de este tipo de productos que hacen la vida más cómoda pero que al mismo tiempo llegan al mercado con precios altos y empiezan a subir bastante más que el ingreso de los hogares y por lo tanto como que al comienzo nuestra capacidad adquisitiva en ese tipo de bienes no es tan alta. Bien, pero en general hemos ganado en un 75% de la canasta familiar total, ¿no? Sí, total. El poder adquisitivo. Que incluye alimentos, vivienda, transporte, servicios como de turismo, hotelería, toda la canasta que usted se imagina que consuma en hogar. Una canasta familiar que ya tiene ¿cuántos productos y servicios, Mauricio? Si nos recuerda ese dato. Son alrededor de 200 bienes pero no me sé el valor exacto. Exacto, bueno, pero recuerden que hasta hace poco el DANE hizo ese cambio de la... sacó unos productos, metió unos productos que, bueno, han ido adquiriendo mayor importancia en el consumo de los colombianos. Miramos ahora entonces el gasto importantísimo. La principal conclusión a la que llegaron ¿cuál es? Pero apunto a lo que acabas de decir del DANE. En la nueva medición del IPC los bienes que se incluyeron nuevos están relacionados con streaming, entonces servicios de streaming en internet, todas estas plataformas que ahora podemos ver videos en ellos, están los artículos para mascotas, están los medios de transporte alternativos como bicicletas, motocicletas, patinetas y también están los juegos de hacer en línea. Esos fueron los bienes como más representativos de esta nueva canasta que nos consolida hoy en día. pero hagamos un recuento histórico por ejemplo en los 50's el bien típico que incluyeron en el IPC fue el sombrero, fue en los 70's la corbata, fue en los 80's el Betamax y el VHS, en los 90's fueron los servicios financieros, empezamos a demandar más tarjetas de crédito, más seguros, en los 2000's fueron los CDs, los combos de internet, los celulares. Entonces ese es el recuento histórico de los bienes más característicos de cada época. Bien, interesante. Pasamos entonces ahora sí al gasto de los consumidores colombianos, la principal característica ¿cuál sería, Mauricio? La principal característica tiene que ver con la tasa de ahorro y déjame le volteo un poquito el tema porque en Colombia el gasto pues está bastante ceñido al ingreso y es decir la tasa de ahorro es baja, la tasa de ahorro de este país rondea el 16-17% cuando uno lo compara con países que siendo de nuestro nivel de desarrollo lograron mayor desarrollo futuro como Corea en los 60's Corea del Sur pues esas tasas de ahorro superaban el 25-26% en aquel entonces para lograr una acumulación de capital y un crecimiento necesarios. Nosotros en cambio que tenemos un nivel de desarrollo muy similar al que tenía Corea del Sur en los 60's hoy en día estamos ahorrando el 16% y la otra cualidad del gasto es que es dinámico y eso es una cualidad bastante interesante entonces por ejemplo las donde estamos gastando es hoy en día más concentrado en formatos de barrio de lo que uno pensaría y es bastante dinámico porque estos formatos de barrio que ahora te ofrecen productos orgánicos productos para mascotas vas a la peluquería y no solo te cortan el pelo sino que te ofrecen productos para el pelo vas a la tienda y te tiene algunas semillas algunas cosas orgánicas pues esa especialización de los comercios de barrio unido al hecho de que ahora los hogares sean más pequeños incluso unipersonales en una buena proporción como decíamos antes hacen que las personas compren en pequeñas cantidades compren en lugares cercanos y que vayan más veces a comprar las provisiones en vez de acumularlas en las casas con lo cual el formato de barrio ha venido ganando una trascendencia que uno no se habría imaginado hace unos años cuando uno creía que al contrario el centro comercial la gran superficie iba a seguir evolucionando en volumen y no parece con estas nuevas tendencias con la reducción del tamaño del hogar el barrio incluso ofrece ahora muchos más servicios de los que ofrecía antes y por ejemplo esas tiendas de descuentos entran también dentro de esta esta nueva tendencia del consumo o no la están midiendo si esa es la nueva tendencia también entonces están los formatos de barrio y también los formatos de descuento los formatos de bajo precio que además entraron muy fuerte en el sentido en que no hicieron una estrategia de solo ingresar en los ingresos bajos sino que como que su estrategia fue vamos a ingresar a todos los tipos todos los tipos de ingresos y por lo tanto uno ve estas tiendas tanto en barrios de características de ingresos altos como en barrios de características de ingresos un poco más bajos interesante entonces le apuntan a todos los niveles de ingresos veía hace muy poco en un informe de la república que se espera estas tiendas de descuento que se abran 539 locales este año de esas famosas tiendas que bueno no decimos los nombres pero ya sabemos que están pues casi que en cada esquina ahora uno reemplaza Mauricio la gran superficie por estas pequeñas tiendas o sigue habiendo consumo en ambas o como como lo analizamos el comercio se ha favorecido del crecimiento de la masa comercial digamos que el hecho de que nazcamos más personas de que nuestros ingresos hubieran evolucionado hacen que esa gran suma de comercio esa gran suma de ventas del país haya aumentado para todos simplemente que en participación en términos de participación y en términos de dinámica han crecido mucho más aquellas de barrio y aquellas de descuento que los otros formatos pero digamos que todas están con un crecimiento relativamente bueno por ejemplo en los centros comerciales hoy en día se venden 39 billones de pesos al año que es una cifra en todo caso superior a los 30 billones de pesos que teníamos hace 6 o 7 años en centros comerciales simplemente que esa dinámica de los centros comerciales ha sido un poco más más lenta que la dinámica de las tiendas de barrio y por eso esas últimas esos formatos de barrio no solo las tiendas todos los formatos de barrio han ganado participación bien antes de ver un poco más de tendencias porque esto ya también estamos hablando allí de tendencias quisiera conocer un poco el comportamiento de los productos importados en la canasta familiar dentro de ese gasto de los colombianos que tanto pesan y por ejemplo cuando hay una fuerte devaluación de la moneda eso se ve inmediatamente en el consumo si hoy en día cerca del 11% de los productos que consumimos los hogares colombianos son importados 11 si usted me pregunta por qué porcentajes de inversión de las empresas es un porcentaje mayor porque las máquinas la maquinaria en general y los equipos de transporte son más importados pero del consumo de los hogares es el 11% de ese 11% lo que más tiene trascendencia y aumenta ese indicador son bienes como informática como trigo como hilos son los bienes más importados de este país en donde entre todos ellos que menciono más del 70% de lo que consumimos es importado y por eso el tipo de cambio si tiene alguna influencia y tiene digamos dos tipos de influencia primero el efecto sobre los precios y es que cuando hay devaluación del tipo de cambio puede haber incremento en los precios de venta acá internamente de esos productos que son importados porque se importan a un mayor tipo de cambio sin embargo ese efecto ha sido bastante limitado y ha sido bastante limitado porque en épocas de baja demanda como este ciclo coyuntural que actualmente de la economía tiene de bajo consumo digamos de un bajo crecimiento económico comparado con años anteriores pues en ese entorno de bajo crecimiento las empresas no son capaces de transmitir todo el mayor costo de importación a los precios de sus bienes porque dejarían de vender con lo cual sus márgenes financieros están cubriendo alguna de ese aumento algo de ese aumento de los costos si no se transmite al consumidor entonces el precio todavía no tiene gran efecto el otro el otro el otro punto a tener en cuenta es la volatilidad del tipo de cambio y sus efectos en la confianza de los hogares los hogares cuando ven el tipo de cambio más devaluado y muy volátil suelen tener menos confianza y menos capacidad de decisión de comprar bienes importados y piensan dos veces antes de comprar un carro si el dólar está alto y piensan dos veces antes de cambiar su nevera y piensan dos veces antes de cambiar todos esos electrodomésticos en donde la composición de importados es mayor entonces en términos de confianza en donde vemos el mayor efecto ok bueno Mauricio nos queda un minutico en el último punto de tendencias que quizá allí que es lo más importante ya para ir finalizando que nos tenemos que ir China la mujer es más importante en la economía hicimos un barrido en el mundo y cuando la mujer es más jefe de hogar suele haber más consumos en vivienda en alimentos en educación y en cuidado personal cuando el hombre era el jefe de hogar al contrario los consumos se concentraban más en equipo como de transporte vehículo gasolina y algo como de bebidas alcohólicas y no alcohólicas por encima de la jefatura de la mujer la otra tendencia importante es el envejecimiento entonces hicimos un barrido también de literatura universal y vimos qué pasa cuando las sociedades se envejecen qué tipo de consumo se disminuyen y qué tipo de consumo se aumenta cuando somos mayores aumenta el consumo de reparación de vivienda entonces todos los insumos para reparar vivienda porque la acomodas a las nuevas situaciones la puerta del baño más amplia etcétera a tus condiciones de mayor edad también aumenta el consumo de comidas fuera del hogar y también de servicios de turismo y entretenimiento en cambio disminuye el consumo de muebles ya no cambia los muebles también disminuye el consumo de alimentos dentro del hogar y también disminuye el consumo de vestuario ya como que nos quedamos con la misma ropa para siempre y aumenta salud y aumenta salud y seguridad social se me olvida lo más importante para el cuidado de la vejez bueno mauricio pues excelente muchísimas gracias por este recorrido así todo este panorama y la foto de lo que está pasando con el consumidor colombiano donde la gente puede consultar el informe si tenemos una página de internet es www.bvaresearch.com ok entran a geografías está colombia están las publicaciones de colombia abajito encuentran abajito de colombia encuentran las publicaciones que hemos hecho en las últimas semanas listo mauricio pues muchísimas gracias y bueno más adelante volveremos a hablar de otros temas que vienen por allí con bv ova research tema inmobiliario y pip también que mauricio siempre nos acompaña acá en este espacio muchísimas gracias gracias a usted gina por la invitación bueno ustedes también mil y mil gracias nos encontramos en una próxima oportunidad somos economía al día de cable noticias estuvo con ustedes gina ramos un placer y y CC por Antarctica Films Argentina